La verdad es que les agradezco esto que están lanzando, porque yo lo comentaba con Aldana varias veces y con otros compañeros, la verdad es que nuestra organización necesitaba de alguna manera ser estudiado, porque yo les confieso, lo que hicimos no lo hicimos con ninguna cuestión teórica previa, siempre mirar lo que plantea, la organización se fue construyendo en función de la necesidad de nuestros compañeros, de nuestros pueblos, de la comunidad y bueno, en nivel organizativo y la forma de organizar de Miraglo y de trabajar de Miraglo y de la organización, jamás nos permitió tener diez minutos para anachillarlo a Castillo. Siempre recuerdo una anécdota que fue cuando inauguramos el terciario que tenía en la calle de Artes, Rosario Dazel fue, o todavía no sé si es cierto, fue el vicerrector. Estábamos, se hizo un escenario y se inauguró y estábamos arriba del escenario con Miraglo, con Nando, Nando Cota es un compañero que fue parte muy importante de la constitución de la organización, el acuerdo, como bien dijo la compañera, porque surgió la organización, surgió a partir de ATE y de la CTA en ese momento y nos juntamos ahí y nos decíamos, no somos conscientes de que estamos inaugurando un edificio de tres pisos enorme, no éramos conscientes, estamos pensando que cuando termina esto rápido porque teníamos que acompañar a Miraglo o a resolver un problema en un barrio. Así que de esa manera militamos y hemos vivido la organización sin tener ese tiempo que uno necesita para analizar lo que hizo o lo que está haciendo. Y tampoco hemos tenido este tipo de mirada crítica que bien nos hubieran servido para perfeccionar lo que veníamos haciendo. A veces es necesario que otro lo mire desde afuera, porque uno de adentro no ve cosas que va construyendo. Así que es más que bienvenido este seminario. No sé, yo siempre comento básicamente cuáles son para mí las tres cuestiones más importantes por las cuales Miraglo está detenido, los compañeros perseguidos, no solamente ahora en Bujuy, sino también está sucediendo lo mismo en Mendoza. Y parte de los compañeros, digamos, uno de los motivos fue este tema de la obra pública. La Tupac inició el proceso de construcción de vivienda social en el 2003, producto de un decreto del 2003 de Néstor Kirchner, donde decretó la emergencia habitacional. Y creo que el programa de emergencia habitacional que fue con el que empezamos a construir viviendas democrativas. que también me parece un punto a analizar, ¿no? Porque realmente viéndolo ahora fue un programa revolucionario sorrindo a desarrollar más en profundidad. Pero nosotros en su momento lo vimos como una demanda necesaria y la verdad que viviéndolo desde la perspectiva de unos cuantos años fue una cosa que pudo haber hecho nada más que en nuestro tiempo. La verdad que confiaba en los desocupadores de Galo, que estábamos cortando ruta. Pero ese sujeto social, como los grandes constructores de viviendas sociales en Argentina, la verdad que un tipo con una mirada muy particular pudo haber eso, un tipo que confiaba mucho en su pueblo, obviamente. Si no, no lo podía hacer. Yo sí, ahora estoy comparando las fotos, ¿no? Digamos, un loco como Néstor que ve en su pueblo desocupado, que está cortando ruta, los constructores de las viviendas sociales en Argentina y lo que estamos viviendo hoy, que están trayendo viviendas de plástico de China, como vivienda social, ya está la planta puesta ahí en florecidora y las viviendas sociales en Argentina van a venir a China. Y son de plástico. Son dos fotos de dos realidades y dos formas de ver el Estado completamente distintas. Pero lo cierto también es que todo el proceso de construcción de vivienda de la organización en Jujuy generó una economía, una circulación económica que no existía. Y generó mucho empleo directo a través de las cooperativas, pero también generó mucho empleo directo. A partir de las cooperativas y de la construcción de viviendas de las cooperativas empezó a trabajar los corralones en Jujuy, empezó a trabajar empresas grandes como Minetti, que estaban en Palpará, y Minetti a su vez empezó a contratar muchísimos más trabajadores, porque para abastecer de materia prima las 1500 viviendas que la organización terminó haciendo por año, se necesitaba mucho material prima, mucho cemento, mucho machimbre, mucho cerámico, mucho chapa. Bueno, por lo tanto generó muchísimo empleo directo. Empezaron a trabajar un montón de compañeros de la economía informal que asistían, que eran los que vendían los almuerzos de los compañeros que estaban trabajando en los obradores, los remiseros empezaron a trabajar muchísimo en Jujuy. También, bueno, se generó un nivel de dinámica económica muy interesante. Hubo sectores, obviamente, que se vinieron y se vieron perjudicados. Y uno de los sectores más perjudicados fue, o nos veían a nosotros como un problema, no solamente a nosotros, a la Tupac Amaru, que de alguna manera era una organización que llevó el programa, lo exprimió mucho el programa, lo utilizó muchísimo. Había otras organizaciones que llevaron adelante el programa de emergencia administracional en todo el país. De hecho se hicieron en los diez años, doce años de gobierno popular, a trabajar alrededor de 150.000 viviendas sociales en Argentina a través de este programa y a través de las cooperativas. Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, ¿no? Y ese programa empleó 66.000 cooperativistas. Pero los grandes detractores de este programa siempre fueron fuera de la Cámara de la Construcción, obviamente. Ahí fue una relación que yo nunca entendí o es tan extraña con la UOCRA. Sí, porque son esas relaciones donde el patrón y el obrero, bueno, no sé, o el dirigente sindical, no es tan extraña con la UOCRA. Son lo mismo, ¿no? Pero esas fueron las grandes detractores del programa y inclusive hubo grandes presiones en el transcurso de los años del gobierno de Néstor y de Cristina que intentaron cerrarlo, etc. Ahí, en esa Cámara de la Construcción, básicamente, había muchas personas, algunas, actualmente están en este gobierno, como Caputo, y que era la misma patria contratista de la Argentina, de lo cual Macri fue uno de los referentes de esa patria contratista. El otro día veía en YouTube un video donde Macri está sentado con Bernardo Neuza como uno de los representantes de esa patria contratista. Y es Macri una de las personas que se hizo misericordia en la Argentina a partir de la obra pública y, sobre todo, de la venda o de las repeticiones de precios en la obra pública. No sé si ustedes conocen un poco el mecanismo de contratación en términos de obra pública, pero las empresas en la contratación de obra pública siempre tuvieron una cláusula que se llamó retrocesión de precios o adenda. Esto quiere decir que una empresa quise hacer una obra de ni cantidad de vivienda o la obra que sea y no tiene límites para finalización y en algún momento la frena y pide que le reactualicen al precio producto del incremento de las materias primas o, a veces, por decisiones acordadas con el Estado, y termina una vivienda de una empresa saliendo quizás tres veces más de lo que varía la vivienda producto de estas reactualizaciones de precios permanentes. El programa de emergencia habitacional rompía toda esa lógica porque el programa de emergencia habitacional ponía un precio fijo, un tiempo que no podía durar más de seis meses para concluir la vivienda. Por eso nosotros hacíamos dos etapas de vivienda por año, una etapa cada seis meses, después perfeccionamos la construcción y mejoramos el sistema constructivo y llegamos a hacer, más o menos, en el 2013, 2014, tres etapas de vivienda, las viviendas de hace unos seis meses hacíamos cuatro. Pero nosotros acordábamos el precio de la vivienda apartada toda la cooperativa desde un primer momento. No teníamos ni reactualización del precio ni adentro. Logramos algunas reactualizaciones del precio recién sobre el año 2015 porque había un proceso de inflación en la Argentina que era bastante importante y impactaba sobre los costos de la construcción. Pero solamente teníamos una reactualización del precio en las cooperativas. Recién en el año 2015, una fuera, no había. Así que el precio de la vivienda de las cooperativas siempre fue infinitamente inferior. Pero, a su vez, las viviendas de las cooperativas, igual las podrían no solamente las de Tupac Amaro, sino las de todo el país, las cárceles luchan, que sus compañeros de la FTB en Tierra del Fuego, o en Mocala, en Chubut, o los compañeros de Timiría, en Santiago del Estelo, bueno, son viviendas que tienen una calidad constructiva muy superior a cualquier empresa. Porque, bueno, porque nacen los compañeros y es para la propia comunidad, para uno, para el vecino o para los propios compañeros. Entonces hay un grado de esmero sobre esa construcción de vivienda que una empresa jamás le va a poner. Y el otro punto, por el cual creo yo, de mi perspectiva, milagro, como está esta nueva, es, siempre lo digo, la tierra. Y acá también hablaban del ingenio, de los ingenios. Realmente hubo un momento en que la organización decidió enfrentar frontalmente a la tierra, que siempre fue, es el verdadero estado paralelo, cuando hablamos de estado paralelo, el estado paralelo que hubiera la tierra. Este, nadie en la provincia de Jujuy, ningún gobernador, pudo ser gobernador sin el aval de Carlos Pedro Arquial. Este, ni este, ni el anterior gobierno, no, ningún gobernador pudo ser, llegar a ser gobernador sin el aval de Carlos Pedro Arquial. Este, esto era algo muy conocido. Ustedes que habían estado muy buenos, eran palpados con... Era algo muy común, todo el mundo lo tiene incorporado. Este, si vas a... al ingenio Ledesma, ahí en La Rosadita, donde la gente todavía tiene miedo de pasar por él, porque cree que... Este... Ahí vive en el último piso... Este... ¿Cómo le llaman ellos? El familiar. ¿Eh? El familiar, claro. Me dicen que en el último piso del familiar. Y el hijo de puta, este decía, la ventana abierta a propósito. Este... ¿No? Bueno. La verdad que es muy, muy importante, digamos, el rol del ingeniero Ledesma en el CUCU. La verdad que, la organización en un momento decidió afletarlo. Por... Fue un tema de discusión permanente, una religión en el tema del plagiar y el tema del edismo. Porque, bueno, básicamente, por la noche la pagó, por los crímenes cometidos en la dictadura, eh... cívico-militar. Y... Y... Y bueno, en algún momento... Fuimos para adelante. Y producto de eso, se generó un proceso de movilización popular enorme en Jujuy. En Jujuy, hubo marchas. Que la verdad que nos terminamos sorprendiendo hasta nosotros mismos. Porque, más que marchas, parecían pobladas. Marchas enormes, 80 mil, 100 mil personas en Jujuy. Era una cosa increíble. Caminando por la autopista, 15 kilómetros, los 24 de marzo. Que posibilitó que, este... Se removiera al... Bueno... Renunciar al juez. Este... Que estaba cargo de los... De las causas del derecho humanidad en Jujuy. Eh... Y asumiera a Boinha, que fue... Un tipo que... Las puso... Las dinamizó... Y... Y pudimos lograr que Carlos Pedro Laquear, este... Sea procesado. Algo... Absolutamente... Invenzado... En Jujuy. Difícil de... De... A mí me parece... Que es difícil de... De dimensionar... Acá en Buenos Aires. Digamos... Enfrentarse como le quieren... Una cosa... Y procesarlo... Delirio... Total. Después, acá para uno... La dice... Miñani, Ornos y Boricchi... Tres amigos... Eh... Este... Dijeron que no había méritos para procesar. No. Pero... Después cuando fundió Macri... No es cierto. Pero... Lo tuvimos... Lo tuvimos procesado al tipo... Y para el tipo eso fue algo... Este... Tremendo. Por eso... Fue uno de los que financió la campaña de... De Gerardo Morales... De Macri... De Massa... Uter... Si alguno puede investigar... Meterse en Google... Y ver la campaña Jujuy... Del año 2015... Podrán ver que los aviones... De los candidatos a presidente... Massa y... Y Macri... Fueron a hacer campaña Jujuy... Jamás bajaron en el aeropuerto de Perico... O bajaban en el aeropuerto privado de Blatia... En Cariregua... Eso le daba... Una pauta... De la relación de Blatia... Con... Este... Estos actores... De la política... Y por supuesto fue el que financiaba... La... La campaña... De... Gerardo Morales... Y por supuesto fue el que quitó el apoyo... A Ferna... Y le dijo... Vos ya no me servís más... Vos no podés controlar... Y contener a Penegrita... Que te lo me terminó procesando... Fue así... Esta es la realidad... Más allá... Que le guste el burro o no... Esto es la realidad... Este fue el que pasó... Por lo tanto... Nosotros decimos claramente... Que detrás de la... Detención de Milagro... Está fuertemente... Carlos Pedro... Lo que quiera... Eh... Y después... Algunas cosas más... Algunos elementos más... Bueno... La decisión... De la organización... De participar... En... En... Electoral... Que fue también... Tuvo una discusión... Que llegó... Años... 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 Llegó la decisión... Toda una organización... Que me parece... Eh... Siempre discutió... O siempre caracterizó... El poder desde otro lugar... Digo... Es decir... Conscientemente... O inconscientemente... Nosotros siempre caracterizamos... El poder desde otro lugar... No desde... El lugar de lo... De la institucionalidad... En términos... De... De cargos... De... De... El Estado... O... 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 De hecho... Nuestra organización... Que fue una organización... Que esta... Estuvo... De alguna manera... Eh... Escripta dentro de lo que... Se llamó... El... El kirchnerismo... Algunos dicen... El kirchnerismo duro... Algunos ya... Bueno... El kirchnerismo digamos... O duro o blando... Pero el kirchnerismo... Nosotros... No tuvimos jamás en 12 años un solo funcionario en el gobierno nacional, ni en el municipal, ni en el provincial, ni en ningún lado. Pero cuando hablo de funcionario, digo, no tuvimos ni un director general, ¿no? Nada, nada. Fue una decisión política. Nosotros siempre dijimos que nuestro poder lo necesitábamos para el territorio, porque nosotros creíamos en el territorio, siempre dijimos, creímos en el territorio donde construíamos poder. Por lo tanto, la visión de poder desde Durba Lómero me parece que es un tema particularmente interesante para explorar, digamos. Nosotros tuvimos una construcción de poder completamente distinta. Decidimos participar finalmente en elecciones, porque veíamos que había un banca de gobierno y creímos en su momento que institucionalizarnos en una legislatura nos iba a permitir continuar con más facilidad la construcción de la organización. Nosotros pensábamos pensando en Scioli, ¿no? O sea, con los cuales nosotros decíamos, bueno, esto no es Cristina, esto es trequinarismo, teníamos mucha duda con Scioli y dijimos, bueno, vamos a presentarnos a elecciones porque, bueno, esto viene mal, viene Scioli, viene mal esto. Bueno, vino mucho peor y no lo vimos venir. La verdad, no lo vimos venir. Vino mucho peor. Así que ahí dice que no participa. Y la verdad que cuando participamos en la elección, también se hizo un proceso electoral también distinto, propio. Milagro le puso una planta propia de esa elección. Me acuerdo, nosotros no... Algunos veníamos con experiencias electorales, yo vengo del peronismo, vengo de la feminitancia del peronismo, por lo tanto, más o menos tenía algún conocimiento de lo que significan estas cuestiones electorales, pero, Milagro hizo una campaña absolutamente distinta, de color de la boleta, que era el color de la ropa de trabajo de los compañeros, color, en términos peces, color, así, medio marrón, beige, publicitariamente espantoso, ¿no? No, pero miraba cualquier estudio de estos campañas, que es una barbaridad. Se eligieron los compañeros, los candidatos se eligieron en asambleas en las localidades, por lo tanto, tuvimos muchos concejales que ingresaron a los compañeros que pertenecían a esta copa de leche que comete la compañía. Compañeros que jamás habían participado en ninguna distancia electoral, que habían sido candidatos en ningún lugar. Y recorrió toda la provincia. Mira, fue el partido político el que fundamos, además, hicimos un partido político, en el transcurso, fue muy sencillo hacerlo para nosotros, porque esto, la verdad, fue como un trámite, como abrir un ONC, para nosotros, la verdad, porque la actividad masiva que conseguir las afiliaciones fue un trámite que lo hicimos en 15 días. Y después retiramos el problema a Lucho y a los abogados, que hicieron todos los trámites para hacer el partido. Partido del Polo, nunca le dimos tampoco mucha pelota, digamos, para nosotros un instrumento jurídico, nada más para presentar. Pero fue el único partido, en la región de Jujuy, en la elección de 2013, que fue la primera que nos enfrentamos, que estuvo candidatos en todos los, en todas las localidades y en todas las comisiones municipales. Generalmente, los partidos tradicionales, tanto el radicalismo como el peronismo, no presentan radiatos en todos, porque hay lugares que son muy alejados de la cuna, donde viven 10, 15 familias, y no son comisiones municipales, y los partidos tradicionales no pierden el tiempo ahí, no agarrar arma en lista ni poner candidatos en esos lugares. Bueno, fue el único partido que construyó una representación en todos los lugares. No fue bien, no recuerdo que la primera era la primera elección que participamos, y tuvimos el 15% de los votos, ingresaron 4 compañeros a la legislatura, una familiar. Y creo que eso fue una señal también de alarma, al bipartidismo ese histórico de la provincia, bipartidismo ligado a los negocios, ¿no? Porque, digamos, la necesidad de la continuidad de seguir en el poder de algunos tipos en la provincia tiene que ver con el tema vinculado al negocio. Podrían ser peronistas radicales, pero ahí podrían ser cualquiera de esas cosas, digamos, no hay mucha, ningún mayor problema. De hecho, están sucediendo esas cosas ahora en la provincia de Conjú. Lo importante es sostener la cuestión de los negocios. Digamos, los negocios básicamente ligados al tabaco, ligados a los pocos medios de comunicación que existen en la provincia, ligados a los juicios al Estado, los juicios al Estado, por ser tan importante que algunos personajes colocan miembros en el Tribunal Superior de Justicia de Conjú y vinculados, obviamente, al tema de los ingenios. Que ahora tiene una venta nueva, que es el tema del biodiesel, que van a producir biodiesel con la caña de azúcar. Por lo tanto, el ingenio de Edema ha tecnificado muchísimo su planta y hoy necesita más tierra cultivable. Por eso va por el ingenio, va a quedarse seguramente con el ingenio de la Esperanza, que es un ingenio que fue a la tierra hace muchos años y que el Estado prorrogó esa quiebra eternamente. Y ahí también, cuando uno analiza el diseño de la esperanza, ve los negocios. Me acuerdo que el juez de la quiebra era un tipo vinculado a Gerardo Morales y el acítico de la quiebra era una persona que había colocado Zafra. Entonces, todos los años tercerizaba Zafra y, bueno, tenía sus ganancias y durante muchísimos años su ingenio funcionaba así. Seguramente ahora se lo va a quedar, me decían el ingenio de Edema, que necesita más superficie sembrable para el tema del biodiesel. Y después otro factor muy importante, que también explica la detención de Milagro, que es el tema del líquido. Resulta ser que Jujuy es la segunda reserva mundial de líquido del mundo. Ahí en las salinas, si ustedes fueron a los que nos vean por Mamarca, siguen un poco más y se van a encontrar con las salinas. Bueno, ahí en las salinas hay un litio de muy buena calidad. Es la segunda reserva mundial de litio después de Bolivia. Está Chile también con una reserva importante de litio. Pero ha terminado siendo un lugar de disputa muy importante empresarial. Por supuesto que el amigo Nicolson del ingenio le desmantaba también con el tema del litio. ¿Cómo no iba a ser? Y algunos testaceros de Gerardo Morales, los principales referentes políticos de Bucú también, y ya hicieron negocios con empresas chinas y australianas. Y están en estos momentos extrayendo líquido con una posibilidad muy interesante, que se los lleva directamente por el paso de Hamas al Pacífico y desde ahí lo sacan al resto del mundo. Sin ningún tipo de procesamiento en la provincia de Bucú. Uno de los proyectos, uno de los primeros proyectos que presentó, inclusive el front público, y lo planteó para conocer el milagro, fue el tema de crear una empresa de litio en Bucú. De alguna manera ella planteaba siempre que había que procesar litio en la provincia y generar mano de obra en la provincia. Ella decía, bueno, como lo que hace el Evo Morales, el Evo Morales era un referente muy importante, que siempre fue un referente muy importante de Bucú, obviamente, y ella decía que era la oportunidad de la provincia de generar un proceso de industrialización importante a partir del procesamiento de ese litio. A modo de autocrítica, nuestro gobierno anterior no tenía una muy buena política tampoco con respecto al tema minero. Esto es peor, esto es peor, infinitamente peor, pero eso nunca cuajó. Y creo que hay un interés muy fuerte ese económico, que también son uno de los motivos por el cual mirar esta detenida. Era imposible generar la extracción de litio, como está sucediendo en este momento, de manera brutal, con una realización como la Tupac Amalú, con la capacidad de movilización en la calle que tenía. Es imposible. Había que haberse, si Milagro estaba afuera y la organización estaba intacta como la teníamos, había que sentarse a negociar. No era posible hacer el negocio del litio que están haciendo ahora con la organización que teníamos, por ejemplo, cuando pudimos lograr la renuncia de este juez detenida para las causas de deshumanidad. Así que bueno, estas son, para mí, las tres cuestiones más importantes. Hay otras, pero las más importantes, por las cuales Milagro y la organización están perseguidos pero, a ver, vuelvo a cómo empecé, digamos, a la posibilidad de pensar de parte de ustedes, estudiar, criticar, criticar a la organización. Digo, me parece que va a ser muy interesante, no solamente para nosotros como organización, sino para, básicamente, el conjunto del movimiento popular. No sé si nosotros como organización seguiremos asistiendo con el nivel de brutalidad que nos están metiendo encima, digamos. Pero, de última, no es un tema tan importante, digamos, porque nosotros somos una partecita del movimiento popular en Argentina. No somos el movimiento popular, sino una partecita. Y creo que el aporte que hizo nuestra organización a ese movimiento popular, y creo que lo que ya está casi incorporado cualquier militante popular en Argentina, es que si vos te organizás, si vos sos solidario, si vos tenés voluntad, podés resolver las cuestiones básicas de tu comunidad. Esto es la salud, el trabajo y la educación. Creo que esto es algo que la Tupacabal logró incorporar en la conciencia colectiva del movimiento popular. Esto, esto sí. Y lo logró incorporar porque lo mostró, dijo, bueno, es posible, digamos. Es posible, acá están los barrios, acá están las escuelas, acá está el centro de salud, acá está el tomógrafo, digamos. Lo mostró, digo, es posible. Todos los que han ido a Jujuy, lo han visto, y no, no, esto es posible. Dice, no, no, no es que somos nosotros un desastre, que nosotros no podemos resolver nuestros problemas en nuestra comunidad. Por lo tanto, esto le generó un fuerte nivel de autoestima al movimiento popular en ese plano. Creo que lo más importante que hizo de Tupac Amaro, creo que fue eso más importante que haber construido 8.000 viviendas y 24 polideportivos. Creo que eso es lo más importante porque, por más que nos persigan, nos estigmaticen, nos brincan en compañeros, y eso ya está incorporado en un colectivo muy grande en el ejército del movimiento popular y no lo pueden resolver. Eso no lo puedo saber. Así que, bueno, un gustazo estar acá y cuando quieran estoy disponible. Me gustaría tener esos espectros, me gustaría hablarlos. Me gustaría saber también las conclusiones del seminario y, bueno, gracias por invitarme. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.